A la puerta, vidrio rojo Su... Un arco en la cabeza A poder ver la razón, enfriar mi cuarto En metal, en el tibia, ver sin grito A poder ver la rutina, hay v亮os en el testamento A poder ver el día, a poder ver la noche, a poder ver tu coche y mirar feliz Ebes eliento Dígase, lluvia Duero con los dedos, uno de alhechos Quiero tomar la felicidad, quiero pedirle que se pueda andar libre por la calle. La felicidad, quiero pedirle que se pueda andar libre por la calle. La felicidad, quiero pedirle que se pueda andar libre por la calle.